En el Parque Liga Alfonso Velázquez Flores, el sábado 6 de mayo, la Alcaldía de Managua celebró el primer torneo femenino de fútbol rápido con la participación de 10 equipos de la capital, este en conmemoración del Mes de las Madres. La verdad es que me parece una buena iniciativa en lo que es el deporte femenino, ya que nosotros siendo mujeres podemos mostrar nuestro talento, ya sea jugando en las canchas, demostrando cada uno de las cualidades de nosotros. Yo en el equipo ya tengo más de un año y ha sido una experiencia porque comencé no sabiendo jugar y gracias al esfuerzo de los entrenadores que incluyen la dedicación al deporte he avanzado, he desarrollado toda mi cualidad y el día de hoy venimos a demostrar lo que hice en el complejo. Este evento es una de las múltiples actividades que la Alcaldía de Managua prepara para celebrar el talento deportivo de la mujer en este mes de las madres, según lo participado por Daciel Solís, miembro del comité organizador del evento. Participando en este mes primano, este es un patamenino, el objetivo principal es celebrar el mes de las madres, de esta manera, esta es una de las tantas habilidades que era que tiene Managua para celebrar en este mes, todo el mercado de las madres, y además tenemos las habilidades personales que están en las academias, que están en las estadounidenses, y que demuestran a las comunidades que van a celebrar, y acompañamos a todas las familias de carácter que vienen, a visitar el carácter de la ciudad. Un día de derroche completo de fútbol que culminó con la victoria del equipo Managua FC como campeonas, y subcampeonas, el equipo Zapriza. Ahora solo resta esperar una nueva convocatoria, y ver quiénes serán las próximas campeonas del fútbol rápido femenino. Para el Comité Olímpico, Pavel Aguirre.